Alejandro Estrada Alejandro Estrada fue eliminado de Masterchef Celebrity tras cometer un grave error en la prueba de eliminación. Durante la preparación, decidió tomar un trozo de brownie que había hecho Dominica, acción que fue vista por quienes estaban en el balcón, pero no por Dominica, quien no se dio cuenta debido al caos en su estación. Cuando Nicolás de Subiría probó el plato de Alejandro, el actor confesó que tenía parte del brownie de Dominica. Esto no fue bien recibido por los jueces y la invitada especial. Este error le costó a Alejandro su lugar en la competencia, dejando tristes a algunos de sus compañeros. Al despedirse, Alejandro pidió disculpas, asegurando que no quería que su acción fuera vista como deshonesta. Por otro lado, Dominica Duque se mostró muy afectada llorando y acusando a sus compañeros de querer que Alejandro fuera eliminado. No quiero estar en el balcón, quisiera haberme quedado abajo con él, todos querían que él fuera eliminado. Además, reprochó a los demás por no bajar a despedirse de Alejandro. Siempre abrazamos a todos, ¿por qué no a él? Parece que están contentos porque él era un competidor fuerte. ¿Qué opina de la salida de Alejandro Estrada? Bienvenido... Gracias.